Jera MX, afuera que tengan miedo Vamos a reaccionar a esta vaina, temita nuevo que ha sacado Jera hace 4 días Ya sabéis que yo a Jera lo he estado reaccionando Y me ha encantado siempre, o sea no ha habido un tema malo Así que vamos a reaccionar a este a ver que tal Cuidado Cuidado Ha empezado, me ha gustado como ha empezado O sea solamente el inicio me ha dado unas vibes O sea Cruz Cafuné tío, de locos Rich Vagos presenta Ok, ok, ok El vídeo mola eh El vídeo mola tío Traducido por J Rich X Beat Boy Beat Boy Sin miedo a nada ni corazón para nadie El pecho latiendo lento me quedo sin aire El cuarto está solo pero yo estoy viendo a alguien Una placa que me invita Dice que al último baile dije cae Le espas como que no me des Apenas pegamos texto y dejamos de ser pobre El reen comando mensaje 3 millones este mes Escale el puto edificio sin seguridad ni a veces La vida nos dura Mi hermano mola muchísimo Mola muchísimo Es rap pero en una base como de Como de trap, ¿sabes? Menos todos buscando salida Como de trap, no de trap Más despedidas, más fotitos al altar Más amigos que llorar Dicen que la vida es perra y no la dejaré ladrar Márcame, sabes que voy a saltar Estoy bendecido con el canto, ya no hay que asaltar Ni maniobrar en una curva con velocidad Le llamo mi vida entera a los que tú le llamas trap Bongo y clave, mi templo mami, todo me lo da Por eso mejor calmado, no nos llegue muy acá Si se siente el mal vibre, Gustavo, saca una casa Saben que la tartamuda no sabe dejar de hablar Uy, el cambio Con el sonido de la sirena De la purga Con Ramón Rich ¡Oh! ¡Oh! Hermano, what the fuck O sea, como la fluye el puto Su movie a mí no me asusta Como cuando vi a Anabel Vuelo pleno Que nadie moleste hoy A ustedes les traje dedos Y a sus novias un sexto Y el rubén lo de hoy Y lo de mañana, amor Si crecimos en el norte No nos molesta el calor Tengo frases en mis notas Para que sientas dolor Y otras cuantas en la mente Para cuidarme el honor Y otras cuantas en la mente Para cuidarme el honor O sea, what the fuck Chaval Te fuite Salvajada, tío La instrumental también Acompaña de locos Muy guapo Muy, muy, muy guapo Sí, señor Sí, señor Likeazo que se lleva Porque esto está Muy chulo Segundo sencillo De mi álbum Raza Aplauso Aplauso porque ha estado Muy guapo Habrá que ver Habrá que ver Qué es lo que hace En el nuevo álbum Porque ya viendo esto Me llama bastante la atención Me llama bastante La atención La verdad